Bienvenido al museo de la ventana marroncita. Le vamos a dar una breve historia para que sean tu adicto. Se me hace mover, me escucha, me presenta y me hable. Este es el legítimo Mono Arcona. El original, el auténtico, el propio de esta casa. Pero Ángel el Negro Acosta. Él murió hace 20 años. La señora Mulgatis muere. Ambos son los padres de Patricia Lucía. ¿Quién es Patricia Lucía? Ahí está. Esta es la familia de esta casa. Los Acosta. En la novela son arconas. Tres hombres y seis mujeres. En la novela aparecen dos. Hernancito, entre los otros, es gay. Este vi acá. Y Patricia es maravillosa y gran materialía. Aquí están los dos monos. La ventana. El original, el auténtico, el propio y el contratado. Este es decente, este es violento. Este era justo este barranquillero, este palacio. Maxima es el tío de Diomedes. Acordionero compositor. El que le enseñó a cantar. Patricia, cuando fue novia de Diomedes. Aquí en esta casa nunca le dieron entrada a Diomedes. Miren. Diomedes cuando se la robó a ella. El patio de esta casa. Veintidós años. Ya había grabado con el TV López, segundo acordeonero, tres canciones de la ventana marxista. Está recién casado. Estaron a parar de lunes mía a Barranquilla. Aquí está en el secreto de Bogotá. El gran Martín Elías con Calla Barón, la esposa de Custa, Martincito. Digamos. Estos son los cuatro hijos de Diomedes del matrimonio. Rafael Santo, Diomedes de Jesús, Luis Ángel y el gran Martín Elías. Rafael Santo con la mamá. La mamá de Diomedes. La vieja hermira maestra de vieja maestra en el barrio de San Martín en toda la esquina. Cuenta con 84 años. El viejo Rafael María Díaz fallecido. La última niñita que dejó era Martín Elías con la mona linda. Dayana Jaime Pau de Aguilera. Estas dos sesiones Patricia Lucía. Patricia cuando le hicieron estudiar a Bucaramanga. Al convento. Colegio Mario Juliador. Era 16 años. Para que se olvidara de Diomedes. Diomedes fue a dar allá servicio de padre y siempre la arrestó. Patricia con la esposa de Diomedes. Patricia con la esposa de Diomedes. Patricia con la esposa de Diomedes. Estos son los cuatro hijos de Diomedes con la esposa. La fue en tanto con Margarita de Diomedes. De Diomedes de los caballos finos. El narco. Está con Patricia y el gran Martinería. El día del matrimonio. Diomedes de Jesús el segundo hijo con la esposa maridata médica. El tercer hijo. El tercer hijo. El cuarto. El gran Martinería con la mona Linda Dayana. La última niña. El cuarto. Mamavilla con Diomedes y la esposa de Diomedes. Sigan al cuarto de Patricia. Por favor. Oye, entre ustedes hay pareja. No. Pareja. Bueno, me hace el foro. Sigan por acá. Esta es la cama de Diomedes. esta es la famosa ventana marocita por acá llegaba diomedes en la finca de carizal diomedes para que no le sintieran el tono de voz miren lo que hacía poder con tigre miren como la foto con las uñas miren cómo está perforada bueno la foto original es esta venga acá negra te pareja hasta patricia ¿cómo te llamas? Darry ok tú tienes que salir o viste porque diomedes permaneció en la calle en tu tiempo ahora da la vuelta con la puerta principal y me presentas acá cuando hayas llegado acá mira lo que tienes que hacer tú tienes que hacer así lo mismo que diomedes raspar ¿quién ella abre? tú le estiras un brazo, le dan un par de besitos y le toman la foto bueno primeramente esta es la plaza Consuelo López de Bayez Parra estos fueron los nueve acordeoneros que acompañaron a diomedes en la cestazo musical ¿quiénes son? una apertura en el paso de tarde esteve López de la Paz de Zarco este fue el que grabó tres canciones de la ventana marroncita de la Paz de Zarco Juancho Roy de San Juan del Central de la Guajira que murió un accidente aéreo en Venezuela Colacho Mendoza de Caracolí de la Guajira Iván Zuleto de Brumito de la Guajira de Cocha Molina de Patria de Zarco Arguelles de Sistión Nueva de la Guajira Juancho de la Espriera de la Sabana Sucre y el último Alvarito López de la Paz ¿cuántos hay fallecidos? uno, dos y tres ¿cuál fue el mejor Juancho Roy? Juancho Roy ok esta es la fachada frontal principal de la iglesia de la Junta el que no quería a Diomedes ¿quiénes son los personajes? ¿quiénes son los personajes? los personajes son Orlando Liñán de Brumita el que hace las veces de Diomedes en la novela está con Patricia Lucía y el mono Arjón el violento y por acá fue que Patricia ubicó la escalera se mostró encima de la cubierta y la recibió Diomedes Díaz de que lado ¿oyó? y se la robó Diomedes y pasó el carro en 120 cuando se vinieron a dar cuenta ya para que ya estaban en Barranquilla y lo cazó el padre Río en San Juan de Estad en un cuarto de hora vale, vale, vale buena, buena, buena bien hermano ¿está complacido? sí muy ¿cómo es su nombre? lo que quieran colaborarle al historiador ¿cómo se llamó usted? Ricardo Sierra Costa yo soy primo de Lucía primo lo que le quieran colaborar al historiador por favor que las historias son particulares gracias 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 Gracias.